Lo espero, que lo voy a esperar toda mi vida, hasta que Dios me lo permita. Janet es solamente uno de los rostros de las madres que han perdido a sus hijos en extrañas circunstancias. Ella asegura que hace 11 meses su hijo fue reclutado por un grupo armado junto a otros 8 jóvenes en el Bajo Cauca antioqueño. Según las autoridades, han sido varias las denuncias que aseguran que las desapariciones se han dado en el punto medio entre los municipios de Tarazá y Caucasia, en la carretera que conduce de Medellín a la costa atlántica. Hoy, esta agobiada mujer no tiene información del paradero de su hijo, ni mucho menos una prueba de supervivencia. Fueron muchos casos, no es nada más el caso de mi hijo y el de Mateo. Hay muchos casos iguales y muchos muchachos que salieron de allá, que lo dejaron en libertad, no lo confirmaron, porque fue la misma modalidad de bajarlos de las mulas. El Centro Administrativo La Alpujarra fue el escenario hoy donde algo más de 11 madres pidieron justicia y celeridad a la Fiscalía en la investigación que dé con el paradero de sus hijos. El mensaje fue contundente. Pido, por favor, que le respeten la vida. Vivo se los llevan y vivo los queremos. Según la Unidad de Búsqueda de Personas Atadas por Desaparecidas en Colombia, hay más de 120.000 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. En el caso del presunto reclutamiento forzado, ya han sido librados 11 jóvenes.